¡Buenos, buenas chibichiques! ¿Cómo están? Espero que estemos muy bien. Desde hoy aquí Dorman en la segunda parte de este gameplay. Debo pedir disculpas dado que en el último sabe, se acordarán, pues me pidieron que combinar a dos carros y ahora estoy paseándome por la ciudad matando zombies en un carro blindado que combinamos con un emplanador y un carro, no sé cómo está el pedo. El punto es que ahora estoy en una autopista y estamos tratando de llegar a un punto de control nuevo, ¿no? O sea, no se han perdido de absolutamente nada más que simplemente yo conduciendo por ahí, haciéndome güey, disparándole a todo lo que encuentro. Debo decir que la vieja de la pintura se quedó con nosotros porque nunca supe cómo devolverla. También como les digo, fue eso, güey. Fue nada más eso. Llegué al taller, vimos las noticias y así. Sí, entonces, como les digo, no se perdieron de nada, simplemente estamos avanzando y disparando, ¿ok? Todo bien, entonces continuamos con la historia suculenta. Ah, perro, les ayudé. Buenísima. Está chido eso de que... O sea, está bien chilo, güey, de que... O sea, está chilo de que tengas que llevar supervivientes a escapar, güey. O sea, no a... Epa, creo que era por el otro lado. No, es por aquí, por aquí, por aquí. ¿O no? Yo no puedo. Bueno, por aquí hay pasada, por aquí hay pasada. Eh, creo que está bloqueado, güey. Bueno, continuemos buscando, güey. Chances si encontramos... Si encontramos con qué, güey. Debo decir que aquí estoy farmando demasiada experiencia, güey. O sea, mucha experiencia, güey. A la madre, güey. Todos los zombies. Me voy a tomar mi tiempo para destruirlos. Dado que el carrito está un poquito... ¿Cómo se dice? Está un poquito ya sacando humo. Y como no me acostumbro al sistema de salud del... Del... Del nuevo sistema. No sé. No se siente bien sobre esto. ¿Qué? ¿De aquí cómo? ¡Dumbre! ¡Estamos bloqueados! ¡Vamos a tener que entrar aquí en la mano! ¡Dio! Ok. ¡Qué triste, güey! Vamos a tener que bajarnos. ¡Deja mi carro, pa! Está bloqueadino. Bloqueado. Bueno, como a... Aguanta. Eh, diseños de arma. No, no, no. ¿Dónde chingados estaba eso, güey? Jugador. Aquí. Entonces, cuerpo, cuerpo, por favor. Dice que... Más movimientos y las armas no se rompen tanto. Ganar es ganar. Inteligencia, ¿qué es? Los PP, encontrar todos los objetos seleccionables. Agilidad. A veces un verdadero hombre necesita salir corriendo. Bueno, tengo un punto más. En este caso, supongo que lo voy a agregar aquí en más cuerpo-cuerpo, ¿sí? ¿Por qué me dirán? Porque, güey, el pinche juego se trata de pelear a cuerpo-cuerpo, güey. O sea... Así es fácil, así es feo. Entonces, fuga. Fuga, fuga, fuga. Sigo sin entender por qué me salió ese punto rojo que estaba ya. Déjame ver cómo estamos en mi inventario. Oh, no. No, no estoy viendo esto. Esto no está sucediendo. Escopeta recortada, pa. Voy a cambiar la escopeta recortada por esta. Porque en el otro juego... Sí, en el otro juego está bien rota la... Está muy rota la escopeta, güey. En serio, está muy rota, güey. Espero que aquí también esté suficientemente rota. Porque siempre salen psicópatas, güey. Tienes que tener una escopeta. El carro. ¿Hola? ¡Oh, Dios mío! Yo... Creo que es seguro decir que las cosas son más lejos que pensé. ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr, vamos a correr! ¡Vamos a correr! Ok, me secuestraron a la ruca, eso no es bueno, tengo a mi amiga aquí, ok. Ok, hijos de la verga, venganse, epa, 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 que paso, que paso, oh, la madre son un chingo, ok, ok, despacito, ok, despacito no, despacito no, uy, son ágiles, son muy ágiles, este. Ok, maldición. Ok, 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 entrate, ok, uno menos, uno menos, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, hijos de la chingada, ¿quién es el bueno?, ¿quién es el bueno?, este pendejo. ¿Quién sigue?, ¿quién sigue?, ¿quién sigue?, entrele, tengo patados, ahí este pendejo, mira. Que fiera, eh, se me tiró de frente el pinche pelón ese, entrale, ¿quién sigue?, ¿quién sigue?, entrale. Epa, no, 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 uy, me encanta. Aguanta, 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 aguanta. A este cabrón me lo tengo que, a este cabrón me lo tengo que chicotear, güey, ya no tiene puntos de vida, ahí está, perfecto. ¿Quién sigue?, ¿quién sigue?, ¿quién sigue? Este pendejo tiene una escopeta. Si lo, si lo mato me la da, si lo mato me la da, si lo mato me la da. No, no te vayas, no te vayas, yo te amo. Ahí se fue. Escopeta, perfecto. Uy, ya está, la que se espera, hijo de la chingada. No, y lo bueno que me traje a la vieja esta, güey, sin querer, eh. Porque así la están focuseando ella primero, así es que, meh. No me le puedo acercar, güey, no me le puedo acercar, güey. A la merda, bien, 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 despacito, despacito va todo bien. Ok, no, todo bien. Okay, uno menos, quedan cincuenta, eh, encale. Sí le llegué, eh. Brincamos porque creo que me asesinamos a los top Ya sabía Adiós viejo mamado Ok, esa no me la esperaba Levantate we A la madre No Hijo de la No bajan tanta vida eh, pero son muy montoneros Delicioso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the hell? Le pegue pero no lo maté A ver si ya lo maté Uh, mendigo Lo único bueno es que los vatos sueltan escopeta En su mayoría Los vatos sueltan escopeta Estas malas Estas malas Me dio la cara ¡Mmm! 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 ¡Oh, yeah! ¡No hay problema ahora, chico! Ok, el güey de la moto, muy bien. ¡Oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Estás muerto ahora! ¡Aquí viene el boss! ¡Woo! ¡Mmm! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, chicos? ¿Es un plástico, o qué? ¡Mmm! No pesky militares, no pesky polis, left anywhere on this city to interfere. Just our own, ha ha ha, our own private little island. I think we should just calm down, Mac. Yeah! Let's play! Ok. Ya salimos, verga, morra, estás bien, güey? ¡Oh, la madre! ¿Cómo se se pone quebado eso, güey? ¡A la verga! ¿Y mi escopeta? ¡No te pongas enfrente, pendeja! ¡Epa! Alt, alt, alt. ¿Qué es un alt? ¿Qué es un alt? ¿Dónde está la tecla alt? Ya la encontré, ya la encontré. Ya, ya, ya la encontré. Ok, muy tarde. ¿Qué chingas? Una tecla alt, güey. En la madre, güey. Muy bien, necesitaba traer una pistola, al parecer. Ocupaba traer una pistola, güey. Escopeta está exquisita, pero de nada sirve si el cabrón está lejos y con cerca te va a reventar tu madre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la verga! ¿Crees que me morí? No, estoy ahí, güey. Todavía no muero, todavía no muero. Ya merito, pero todavía no. Wow, en serio me dejó a vida roja. Con una embestida me dejó a una vida roja, güey. Wow. O sea, el tipo es peligroso, peligroso, eh. Güey, ¿cómo se supone que va a doer esto, güey? ¡En la madre, en la madre, en la madre, en la madre! ¿Qué? Ok, ya vale por verga. Mi compañera murió, güey. O sea, el pinche juego, no se le ocurrió una mejor idea que dejar que me hiciera mierda toda la batalla hasta que me dijo el pinche juego de mierda que me puedo rodar. Es neta, te lo juro. Justo me acabas de decir, güey. Te puedo rodar yo. ¡Verga! ¿Por qué hasta ahorita, güey? ¿Sabes la cantidad de verga que le hubiera metido a este vato si me hubieran dicho que podía rodarme? Ah, por cierto, mi amiga murió. No era tan difícil decir, güey, el monstruo se va a embestir, güey. Puedes evadirlo con el, puedes evadirlo con la, con la, con el control. La neta, no, güey. No solo me atropelló, me vistió, me quemó y me humilló. El pinche juego se le hizo muy divertido decir, vamos a dejar que le rompa a su madre. ¡Cállate el pinche cico tú! ¡Válo, vergo! Ya sé, güey. Vamos a ver quién tiene más vida, si él o yo. ¡Pinche joto, entra! ¡Tiramisiles! ¿Qué está haciendo, qué está haciendo, qué está haciendo? Ok, me vistió. No pude evadirlo. Me asusté, güey. Pensé que me iba a tirar misiles, güey, por el sonido que hizo. Me asustó. Un burrito. Un burrito de a cinco. ¡Ay, no puede ser! El pinche burrito estaba contaminado. Lo chingón es que cuando tenía un arma de estas, güey, le aplastaba la R para recargar, güey. Tanto que estoy acostumbrado a jugar a juegos de shooter. ¡Mande! No, las armas no recargan, simplemente se acaban. No, se... ¿Se acaban? Ya. Sí. Necesito otra escopeta. Aquí, ahí, mira. Esto no es una escopeta. Esto sí. Uy, eso es una piña. Aguanta el glitch perrón que me vendí ahí, güey. ¡Uh! Ya valiste, verga, pinche cabeza de puto. ¿Cuál es el alt? Ah, sí es cierto. ¡Ah! No debí presionar alt. En serio, no debí presionar alt. Voy a echar un HB. Oh, delicioso, exquisito. A ver, usted y yo tenemos un... un pleito pendiente. ¡Éntrele! ¡Apútenle bien! Me acabo de dar una bola de perguisa ahí. Me voy a comer a piña, chingue a su madre. Me ocupo otra escopeta. Vamos a ver qué tenemos en el piso. Tenemos una vieja tiesa, una pistola, algo, nada, nada. Por acá, mira, acá marca pistola. Acá marca pistola. Ya, 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 ya. Ya valiste, verga, mijo. Ya valiste, verga. Tengo una piña. ¿Sabes lo que vas a pelar? Vas a pelar, verga, mijo. ¡Éntrele, pues! ¡Bum, jesho! ¡Dale otro, dale otro! ¡Qué chinga a su madre! ¡Dale otro, dale otro! ¡Ah, le quería meter a otro, güey, no se dejo. ¡Pinche pelón feo! ¿Quiere llorar? Eres una putita. Una caguama. ¡Qué chinga a su madre! ¡Ah! ¡Oh, Nick! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos salvó! ¡Hey! ¿Qué pasa, Sugar? ¿Qué pasó? ¡No se ha matado a nadie antes! ¿Sabes? ¡Has matado a zombies, güey! ¡Ya lo han matado, ¿verdad? ¡Pobrecito! ¡El otro mamón! ¿De dónde salió? ¿Dónde estabas, verga? ¿No viste la putiza que me metieron, güey? ¡La otra vieja se murió! ¡No se ha matado! ¡Y tú llegas a colarte a la cinemática! ¡Pinche vato catrozo! Escúchame. ¡Tenemos que salir de la ciudad! ¡Es escapar o morir! ¡Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer! ¡Es escapar o morir! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Qué verguiza nos metieron! ¡Pinche juego troll, güey! ¡La neta! ¡Ganaste más puntos de atributo! ¡Y recibiste... ¡El devorador! ¡Me parece bien! ¡Se me hace que está avanzando demasiado rápido la historia! Supongo porque no es por un sistema de días o algo así. Es más un modo historia. ¡Pero pues bueno! ¡Alto! ¿A quién le disparas, pendejo? ¡Diego! ¡Diego, pongo su arma! ¡Soy yo, Nick! ¡Para a este hombre, hombre! ¡Se me hace nervioso! ¡Suscríbete! ¡Diego, es Nick! En inglés los comentarios, pero en español están los de estos. ¡Nick! ¡Amigos! ¡Pero de repente uno que otro! ¡Amigo le dice! ¡Gracias a Dios! ¡Esto había escuchado, entonces llegué a esta lado. He estado assistiendo para la señora town hallándome la tarde. ¡Nick! ¡Habrial! ¡Es muy mal, hombre! ¡Nos estamos nos tidigados! ¿Donde está el resto de tu unidad? La unidad fue enviada por los zombies. Fuimos a ese nuevo museo. ¿Sabes? ¡Bien! ¡El presidente está allí! ¡Nos dejó la ciudad! ¡Tienes repente y todos estaban zombies en su lugar! ¡Esto... ¡Esto es lo foco! ¡Aquí! ¿Qué? ¿No hay alguien? ¿No? ¿Nos estamos en cuarentena? ¿Eso es por eso que quería encontrarlo, hermano? ¿No puedes arreglar las cosas, ¿no? ¿No puedes arreglar el avión, ¿no? ¿Qué es eso sobre el avión? ¿Eso es un avión? ¿Eso es un avión que le pagó un avión militar a los museos? ¿Eso es un avión que se prepara? ¿Eso es un avión? ¿Están pudiendo ir a la repaña? ¿Puedes un avión? ¿Eso es un avión? ¿Eso es un avión? ¿Eso es un avión? ¡Ay, hijo de puta madre! ¡Pinche zombie! ¡Fue un placer conocerte! ¡Puta madre, güey! ¡A corretear Sombrex otra vez, güey! ¿Recuerdas de Morrita Castroza de Vietnam, güey? ¿Sombrex? ¿Dónde voy a encontrar eso? Sí, sí, sí. ¡Ingleton es tu mejor venta! ¡Hay un crematorio ahí! ¡Morgues mantienen un avión de emergencia de Sombrex! ¡Han cerrado todas las puertas por causa de las personas muertas dentro! ¡Vas a tener que ir a través de los sewers! ¡Cállalo! ¡Va a ese crematorio! ¡No! ¡Va a ver! ¡No! 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 Me caen de una vergüenza. Así mira. A ver, chequemos el inventario. ¿Qué tenemos? Tenemos nada. Perfecto. Bueno, me voy a ponerle Spadini. Y vamos a... ¿Qué quieres, güey? Ok. Me parece bien. Vamos a combinar cosas. La paja legendaria. La sanguinaria. Ah, huevo. Y solo me costó... 10 segundos. Ah, no se la perca. ¿Qué pego con la cámara, güey? Mira. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora la pregunta es... ¿Para dónde voy, güey? ¿Para ahí para arriba? Neta, he estado conduciendo sin un mapa, güey. ¿Sabes? Neta, neta. Te lo juro, güey. He estado conduciendo el juego. O sea, en todas las veces que he ido con un vehículo. Que han sido como unas 3 veces, 4 veces. Y me las he aventado sin mapa. ¡Mande! Supuestamente, sí. Mira, donde dice... Vean las alcantarillas. ¡Ahí había un mapa! Te lo juro. Había un mapa y de repente ya no apareció. Tío, pues lo voy a hacer sin... Lo voy a hacer sin ti, pichimapaculero. Pensé que se iba a caer la palma porque vi que se movió. Bueno, ya vi que el lanzallamas no mata realmente, ¿ok? Es pura decoración. Los tengo que machacar con el... Con la planadora. Pero se ve chilo estos mods. Vamos a quemar todos los mods. Bueno, ya. Porque se pone muy larga esta madre. Ah, ¿cómo chinga el pendejo ese? ¿Qué quieres? ¿Qué no ves que estoy matando zombies? Y está cerrado el pinche paso. Entonces, si no era para allá... ¿Cómo le voy? ¿Cómo voy? Vamos para abajo. No vamos para abajo, ni modo. ¿De aquí para dónde, hijos? A ver, ya me estoy harto. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Debo ir por acá y... Güey, todos los pinches... Ay, chingada madre. Todo está bloqueado. Ok. Me regreso y hay una carretera internacional. Y de ahí a chingar a su madre. Porque el pinche puente que está aquí... Está cerrado a la verga. ¿Saben lo que me dan ganas de irme caminando? Pero vamos a ver. Vamos a checar, güey. Vamos a checar. Muy bien. Vamos a checar si realmente... Ay, como chingas. ¿Qué quieres? Ya había tirado el teléfono. Ya la verga. A ver. Según el pinche mapa que me acabo de inventar... Dije mapa, güey. ¿Qué me estás mostrando? ¿Tutoriales? No. Quiero mapa. Mapa. Aquí, para enfrente, sigue todo derecho. ¿Sí? Y dado que no puedo llevarme la pinche moto... ¡Que chingue a su madre la moto! Bájate la verga, güey. Ahora sí, putos. Ahora resulta que una pinche moto planadora... No puede romper unas pinches cajitas verdes. Estoy emputado. ¡Muere! Es neta que no te di, güey. Bueno, ya. Bueno, nos vamos a pata. Ya ni modo. ¡Qué triste, güey! Me acabo de una pinche moto y no puedo usarla. Peace. ¿Qué quieres, güey? Quita tu... Chingada. Chingada. No más falta. Que llegue al pinche sombrex y digan... ¡Ay, es que no, güey! No hay sombrex. Me tienes que ir a conseguir letras de pintura. Chinga tu madre. Un rastrillo. Un martillo. VIP. Uy. Pero yo no soy VIP. Ñe. A ver, mapa. ¿Dónde estoy? Sí, de hecho, sí tengo que seguir derechito. Seguimos derecho y a la izquierda, rara. ¿Qué quieres tú? ¡Me asustas, güey! Ya ves, le corté la mano por quererme manosear. ¿Qué hay aquí? ¡Ay! Hijos de la chingada. ¿Recuerdas de Vietnam? Scrappy, güey. O algo así. Slappy. No me acuerdo cómo se llamaba. ¡Hola, holo! ¡Hola! Buenas tardes. Buenas, buenas. Permiso. Algo explotó, pero no me interesa. Realmente me vale para pura madre voltear a ver. Me la voy a pasar de malas a la bestia, pinche juego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Ah! Me están tirando bombas de fuego, mamón. No son explosiones. Me están rafagueando con bombas de fuego. ¡Ah! Así que fuiste tú. ¡Hijo de la verga! ¡Fuiste tú, pendejo! ¡Eh! 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 ¿No sabes quién soy yo, pendejo? ¿No sabes quién soy yo? O yo tampoco. ¡Eh! ¡Pendejo! ¡Soriequetón! ¡H! ¡Bombero! Ok. ¿Tu compa qué? ¡Ah! ¿Tu compa qué? ¡Ah! ¡Soriequetón, pendejo! ¡Soriequetón! ¡Oh! ¿Qué? ¡Soriequetón! ¡No lo vergo! ¡Pues no rajo ni madre! ¡Ah! Tengo martillo. ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Órale pues! Tengo una idea. Y les va a encantar. ¡Vengan! ¡Y en gara a su madre! ¡Epa! ¡Ah! ¡Culón! Ahora pues. ¡Eh! ¡Chingar a su madre todos! ¡Ah! ¡Chingar a su madre! ¡No! ¡Mañana! ¡Estos pendejos! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Resulta que también tengo que levelizar la escopeta! ¡Qué chingas! ¡Una escopeta! ¡Wey! ¡Ya muérete tú! ¡Qué mal haces de pedo! ¡No sé quién es peor! ¡Tú evadiendo! ¡Yo disparando! ¡A Chile! ¡Bueno! ¡Continuamos nuestras madres! ¡Éntrale! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Órale pues! ¡Órale júdenlo! ¡No mames! ¡No le pegué! ¡Pinche juego roto! ¡Para ahí me cuentan que hay otro pendejo! ¿Dónde está? ¡Y me voy a chingar tú! ¡Tú! ¡Se crema por culón! ¿Quién sigue? ¡Oh! ¡Eh! ¡Bate de béisbol! ¡Aquí se aquí está! ¡Es lo que está buscando! ¡Este mero! ¡Era de a huevo! ¡El pinche juego quería de a huevo! ¡En serio! ¡Quería de a huevo! ¡Mira una escopeta! ¡Pero este sí es una escopeta de verdad! ¡El juego quería que me bajara el carro de a huevo! ¿Qué es eso? ¡Una pistola! ¡Atanga! ¡Ya! ¡Full todo! ¡Full todo! ¡Full todo! ¡Sí! ¡Era de a huevo que quería que...! Creo que esto lo puedo combinar wey La pregunta es ¿De qué chingados me sirve a mí combinar esto? ¿Sí? ¡En serio! ¡Oh! ¡Los sanguinarios! ¡Shh! El peo es que no me pudo pasar la animación wey ¡Una cheve! ¡No! ¡Ya tomé! ¡Gracias! ¡Vámonos! Creo que ya estoy en buen camino wey Espérate wey Espérate wey ¡No! ¡No! ¡Para allá no wey! ¡Para allá no! ¡Tarquilo! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Andale! ¡Despacito ya! ¡Ahí va! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Ya! ¡Ahí finalmente carreteras! ¡Quítense la chingada! ¡Uy! ¡Eso se ve brincable! ¡Vamos a ver qué pasa si me brinco esa madre! ¡Woohoo! ¡Ese tipo está vivo! ¡Aguanta wey! ¡Anda ocupado chocando cosas! ¡Esperame! ¡Buenas tardes! ¡Chinguen a su madre! ¡Es lunes de mandar a chingar a su madre a Goti! ¡Ya! ¡No! ¿Es neta que no te vas a bajar viejo? Ok. ¡Tengo que hablar contigo! ¿Cuál es el tiro? ¡Tengo suministros! ¡Dice! ¿Neta? A ver. ¡No verran! ¡Caja de madera! ¡Gaguamas! ¡Una pala! ¡Una sierra! ¡No hay que ser pendejo! ¡Vámonos! ¡No era una... ¡Ay! ¡No era una sierra! ¡Era una guitarra, wey! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Bueno. No. No. ¡Al chile no! Voy a llevarme una cheve. Y vámonos. ¡Bueno viejo! ¿No te vas a bajar? ¿Estás bien? ¡Toma lo que necesites! ¡Toma lo que necesites! ¡Pues ya me agarré una cheve! ¡Ya me voy viejo! ¡Muchas gracias! ¡Me estaban ofreciendo ahí una sierra! ¡Pero no chequé bien el Mercado Libre! ¡Bueno! ¡Es que la compré por Face, wey! ¡Ya sabes! ¡Puro pedo lo del Face, wey! ¡No compren el Face! ¡En un wishlist, wey! Se salen dildos a mitad de precio por algún motivo, wey! ¡Muy bien, yo quería salvar al vato, pero en realidad solamente el vato da costa a los que más está hablando! ¡Llega a darle su peso, wey! ¡Mira aquí puedo armar otra, wey! ¡Quítate tú! ¡Qué mamá negras! ¡No voy a poder pasar! ¡Aaah! Camino cerrado ¿Por dónde, plebes? ¿Por dónde? ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Hay una bajada por ahí! ¡Hítense ustedes! ¡Voten checando! ¡Bajar por abajo! ¡Vuelve que fuego! ¡Nivel 7 conseguido! ¡A huevo, me lo merezco! ¡Estoy acostumbrado cuando encuentro las operaciones! Y... ¿dónde está? Mapa de misiones ¡Ahí acá está! ¡Aguanta que me faltó un...! ¡Ay, también me queda un punto! ¡A distancia! Dice Más municiones para más balazos Ok, mecánico La práctica hace la perfección Agilidad ¡Sí! Agilidad, plebes Para moverme más rápido Porque ya vimos que el... Ya ves que Don Benito en su moto Nos está dando una vergüiza Porque al juego no se le ocurrió una buena idea Más que decirle... Más que decirme que... ¡Hola, guapo! Listo ¿Salvamos a Sheldon, puños? No, no era ese Era ese A ver... ¿Estamos más derecho? Ok Ya quería dar vuelta yo Pero no... A Chile no conoce tu mapa ¡Quita esto! ¡Guau, guau, guau! Puedo destruir paredes Esto no es que te hace ¡Aquí sí puedes! ¡Destruir paredes, güey! ¿Contra qué me estrellé? Ah... Contra esto Muy bonito, Rotez ¡Quítate! ¡Qué rendidora la moto, eh! Pero no da mucho, Pepe ¿Dónde diablos está la cascarilla? Está adentro Ya había venido para acá yo hace rato Ponga música del San Andrés Cuando pases misiones, güey ¿Qué hay aquí? ¿Una maceta? Justo lo que necesitaba Señor, buenas tardes Vengo a romperle a su madre ¡Oh, lo vergo! Sí se lo rompí ¡Ah, esto sí es una motosierra! Para que vean Dije motosierra Porque agarraste el cuchillo, güey Al Chile Estás viendo que te marca motosierra Y agarraste un cuchillo, güey Hola, guapo Ah, es vieja Perdón Toja el machista opresor Bueno, dice que está aquí Como a 15, 20 metros Oh, que la verga ¿No era adentro? ¿What? Ahí vamos de vuelta No había ni un zombie ¿Ahorita dónde salieron ustedes? ¿Se están metiendo los hombres, eh? ¿Se están metrando? ¡Ah, se calla, compadre! ¡Uy, se están metiendo! ¡Vámonos! ¿What? 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 ¡Finta! Ok, por aquí ¿En algún lado? Por aquí Por aquí, a ver ¿Tiene finta de que alcantarillas por aquí? ¿No? Pues no Pues le vamos a dar la vuelta Por el callejón Donde pasamos aquella vez Oh, sí le pegué Pinche precisión La tiene en el culo este, güey No le pega nada Pero bueno Entonces Pasamos por la barbería de barbas Hola, guapo Pero dale, güey Dale, dale Dijo el borroto ¿What? 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 Oh, la madre No pinches mames Está blindado, güey Ya sé que los Mírate, güey Ya sé que los bomberos Y así ¿What? Yo creo que me estaba ahogando, eh Creo que me estaba ahogando Como el pinche hombro araña Brincale Como el pinche hombro araña ¿Es neta que no puedo subir? A ver si hay por acá A ver Un lugarcito por aquí ¿No? Ah, no Como chingados que no Jejeje Hola, señor plano Espada de mechadragón O algo así Eh, pues bueno Dada las circunstancias Eh, checamos mi inventario ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos tirar, güey? Obviamente la motosierra No, voy a tirar el hacha ¿Dónde está? Eh, ¿cómo la tiro la pinche hacha? Ya Facilito Y me llevo mi sensual Sorry, que tengo una katana Creo que así Vámonos Hay una estatua de Frank cerca Estoy cliqueando la puerta Para abrirla Frank Qué guapo Estatua de Frank Edición prestigiosa, papá Creo que eso es una tarjeta ¿Qué es? Antigripal Uy, a huevo Una lamparita Creo que tengo una pistola, ¿no? Chiquita Muy bien Entonces Vamos a Agarrar Esta madre Y vamos a darle F Combinamos Con pistola Oh, sí Oh, qué rico Oh, sí Mira, pues Y Pistola con lamparita Ya, hombre Lo que me da cura, güey O sea, lo que me da cura Es que Todo el mundo conoce al personaje que traigo Porque arregla cosas Y es como que Ok Tú arreglas cosas, güey Tú puedes Hola, guapos Hola, guapos ¿Te puedes quitar, por favor? Gracias Ya me dio miedo Así es que Ah, se la creyeron No me van a dejar las patas Estúpidas Que dije que no No quiero su talaya Escalera Aplicador de algo Muy bien Muy bien Va a haber tiro Va a haber tiro Oh, la madre Quítense Quítense, por favor Bueno, no se quiten Mejor lo desarrollo Melón podrido No Me voy a fidiar Bien macizo con ustedes Racha de kit Ah, mamón Racha de Pero no se las marca Cuando vas de carro Bloque de cemento Quítense No mamen Quítense Ahí vamos Depacito Epa Me jodan las patas Me pregunto Si podría haber pasado Con el arma O robar Es una chingadera 28 de kills Consecutivas Soy pro Ya subo Mamá Bueno Por ahí ya no puedo pasar Vamos a buscar Para dónde 15 metros Diseño de armas Bola mecánica Pues bueno Parece una bola Y Balón de fútbol americano Ah, ok Y Batería ¿Estás bien, vieja? Aplastador eléctrico Ok Pues aquí está la batería Y el martillo Dos más dos es cuatro Así es que Agarro esto Y Agarro esto Y vamos a jugar Art Attack Oh sí Qué rico Censurado Ya Aplastador eléctrico ¿Y qué aplasta? Ni idea Zombies supongo Estuve en pa'cá Y No hay nada más ya Tengo miedo que Se me pase algo Raciones Trae un HB Trae un HB Ya Delicioso No mames Es una granada Chaqueta y pantalón militar ¿No es lo que ya traigo? Es lo que ya traigo Muy bien Regreso a mi A mi estado normal ¿Dónde quedó mi arma? ¿Sí me la quitaron? Oigan Sí wey Bueno pues ya no hay nada Vámonos Me voy a llevar las raciones Que chinga su madre Es que Ir sin comida Es como Ir buscando Ir buscando un pleito Al caso Es que no puedes ganar Ya llegué perros Un semen ¿Qué es esto? Motor de moto Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien está haciendo Rituales Rituales Permiso Pues ya aprendimos La lección No hay que pisar A los matos tiesos Porque no están tiesos Puro pedo Están pescando Tienen mucha paciencia Los pinches zombies Una araña Pantionera Una araña Pantionera Consigue Hombre Una guadaña Qué bonito ¿Otro de esos? ¿Cuánto? Pues bueno Vamos Ya casi llegamos Ya casi llegamos Un rastrillo Para rascarse Más vale Que haya Sombrex Yo Antes de avanzar Qué verga Son esos puntitos Cuadrados Que me aparecen En alrededor del juego Serán misiones Serán gente Serán cosas Que tenía que ver Recogido No me interesa Si el juego No me dice Ve para allá Es como que Eh Chapel funeral Service Chapel Uy No me dice No te preocupes con eso hermano, pensé que eres uno de esos zombeos. Tienes algo que hay que hacer, tal vez quieras percibirlo un poco. Necesitas zombrex también? Necesito algo realmente. No, no, estoy solo aquí haciendo un trabajo. Soy Gary, ¿quién eres tú? Es Gary Ramos. Hey, trabajas ahí, ¿puedes ayudarme? No, no, no ese tipo de trabajo. No, mi abogado es un poco grande alrededor de aquí. Él ayuda a las personas que son desesperados. Entonces, es un perro. Hey, no seas malo. Me gusta decirle Kingpin. Creo que suena un poco de clase aquí. En todos modos, tengo que entrar ahí y tengo que sacar un cuerpo para mi cuerpo. Te lo diré, ¿por qué no... por qué no... ¿Por qué no te acerques ahí? Ponle a ti mismo en el perro y luego ponle a mí. Sé que hay donde hay que el zombrex está ahí. Tú ayudas a mí, yo ayudas a ti. ¿Por qué no te acerques ahí? Ok, no te necesitas el zombrex. No, eso no es mi problema. Te acerques luego, chico, tal vez. No, espera. Tienes un acuerdo. Ok. Aquí. Déjame hacerle un favorito, amigo. Déjame mostrarles un pequeño truco que va a llegar a algún momento. Te mostrarles un poco de bienes. Ok, atención a esos zombrex. ¿Verdad? ¡Tienes un buen día! ¡No! 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 No, señor, estoy subiendo ahí ahora mismo, estoy en él. Estoy en él. Sí, tengo que venir. ¿Qué eres tú, güey? Pues escaleras no veo, güey. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Para qué? Está bloqueado, ok. Bueno, tengo una abeja. ¿Cómo se supone que voy a subir, güey? Pregunta seria. ¿Cómo subo, güey? ¿Cómo subo? Digo, no es como que tengo un doble brinco o algo así. Hay bastantitos abejas reinas, eh. Yo, pues no me voy a... No me voy a armar un... Una chingadera, bote basura. Hey, no me vea un pote. Drive algo alto en aquí y bote basura. Este carro no me va a ayudar. Si no me puedo subir por ahí, ¿cómo me subo? A ver... A ver, Gabriel. ¿Una camioneta afuera? Pero, pues no puedo... No puedo salir, güey. Probablemente sea esa. Esta de ser. Vamos a ver si me puedo subir en este carro. Lo pongo ahí y me puedo subir arriba, ¿no? Probablemente. Uy, sí puedo, mamón. Es que yo sabía que, güey, tenía que poner algo. Una escalera o algo, pero, pues... Se lo tomaron bien literal el de... El de... Pon algo ahí. Pues un pinche carro, ya. Bájase para abajo. Subase para arriba. Ah, güey. Como el pinche hombre araña. Dale. En serio. Yo he hecho esto en la casa de mi mamá, güey. Y es una batalla subirte, güey. Treparte y así. Uy, una pistola de bengalas. Panel de partículas. Yo solamente veo madera. Ehm... Chingar a su madre, pa. Bueno. No creo que haya algo muy monstruoso ahí abajo. Vamos a bajar para abajo. Au. ¿Quién anda ahí? Entra por el tragaluz. Ya. Aquí no hay nada. Todo tranqui. ¿Dónde están mis hombres, perros? ¿Dónde están mis hombres? Hay un chingo de abejas aquí, eh. Hay un putero de abejas. ¡Holo! Te llevaste mucho tiempo, Nick. O sea, cualquiera tu nombre es. Vamos a ir a esa carne. Sí. No, no, no. Este cabrón que está infectado trae una motosierra. Voy a confiar en él. Normal, plebes. Llega la cámara de frío. A ver, señor Garías, tu magia. Yo pude haber hecho eso. Oh, perro. Tengo una idea. ¿Qué? Vámonos de aquí. Güey, la quería tirar... La quería lanzar, güey. Y la terminó. No seas tímido, no es nuestro funeral. Ya. Quiero agarrar la cara a este vato. Ya. Permiso, permiso. No me toques tanto chido. ¿Podrías, por favor, quebrar la botella? En serio, voy a volver a repetir... Voy a volver a repetir el... Pues no está muy potente, que digamos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. A ver. Shocker, papá. Shocker. De trigger. A la madre. Está chilo. A ver, rey. No hagan esto en la vida real, plebes. Probablemente... Revienten la batería y se echen una hernia. Y mueran. Este güey trae una pistola. Tururum, tum. Cucho de carnicero. ¿Por qué hay un cucho de carnicero en una morgue, papá? No, no me respondes. Tururum, tururum. Un tentempié. Ah, no, no, no. No te voy a dar, pichu. Ya la guachera, sandía. Bien, bien poderosa. Algo mejor que arreglar el cucho de carnicero. Muy bien, todo bien, todo bonito. No es malo. Vamos a recoger el cuerpo que quiere este güey y yo acá. Hola, güey. Adiós. Bien, tenemos que encontrar a esta chica. Quiero que vean los nombres en las cajas. El nombre que estamos buscando es Nicole White. Esa es Arrelias, pensamos. ¿Qué es con mis Zombrex? Puedo morir, hombre. Puedes pensar primero. Se ve bien para mí. Si volvamos, está bien. Tengo la arma. Muy bien, hay que encontrar a la vieja. Se ve que es esta. No me empujes, estúpido. Sí, mi mamá no lo conseguía hacer en la primera vez. Eso no es ella. ¿Dónde está la vieja? Aquí. Esta es, seguro que esta es. No, no era. Era puro pedo. A ver esta. ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Dónde está? Parece que es la verdad, pero está perdida. Ok, la. Esta es. Encuentra el cuerpo allá. Unas llaves. Unos planos Uy Valió la pena venir para acá Hay un pinche machete aquí Tío, a mí se me hace que Que la gente en este pinche lugar No era exactamente muy ¿Dónde? ¿En esa mesa? No, no ¿Machete con qué o qué? ¿Con cuchillo o eso? ¿Según esto no? La motosierra se combina con Con un martillo ¡Ah, qué chingón tú, eh! ¡Qué chingón! Ven, 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 ven Me asustaste y no... Pégale a la vieja, güey Pégale a la vieja La tienes en el piso, gracias ¿Qué es eso? Cierra para... Agarra el machete, güey Uy, eso se ve brillosito ¡Mio! ¡Llaves del amor, qué! ¿Qué le estaban haciendo a este pobre hombre, güey? Unloque a tu madre, güey Y salga a los Zombrex, ¿already? Ok ¿Qué es eso? Hey, fan, león, lechuin, her, liver, spleen Re-kidney, lique y no sé El idioma de los dioses Podrías poner la llave No hay cuerpo No te preocupes No te preocupes Hey, debe estar en ese piso ¿Es neta, güey? A ver, yo traigo las llaves, perro ¿Sabes? ¿Podrías usar tu fuerza superhumana para hacer eso? ¿Qué es? Pantalones discoteca ¿Yo para qué quiero eso? ¿Cuánto que esta pinche zombie? ¿Cuánto que esta un pinche zombie? Va a abrir y va a ser un zombie, güey Ah, no mames, te lo dije Oh, Dios ¡Heddy! ¿Sabes esto, bro? No No, me estaba mal Se ve como un grime Oh, aquí, ven ¡Puta madre! ¡Puta madre! Espera un minuto ¡Oh! ¡Para que te ayudara en este lugar! ¡Ahora es tu turno de ayudarme! Bueno, no sé, pal Se ve como si están todos fuera como hombres ¡Puta madre! Yo creo que voy a esperar lo inevitable No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Te gustaría que te afastarte? Así que no tienes que sufrir. Solo... ¡Hurro! Ok, ok, estoy corriendo, estoy corriendo. Estoy llegando justo. Oh, Dios mío. ¿Eh? ¿Puedo... ¿Puedo ver la arma? ¿Puedo ver la arma? ¡Esa madre! ¡Que tumba rollo, no mames! Ok, lo haré. No soy el mejor disparo, dame un momento. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Esa fue mi última boleta! ¡No hay pedo, viejo! Traigo una escopeta. Traigo una pistolita con linternita. ¿Qué? ¡Mira tu maldita! ¡Está healándose! ¡Oh, cabrón! Nunca he visto algo así antes. ¿Qué tipo de rechazo eres? Supongo que no sé qué tipo de rechazo soy. Supongo que no necesitas Zomrex, tampoco. Huh. Bueno, se funcionó bien, ¿sabes? Quiero decir... No realmente no quería dispararte. Pareces como un hombre bien. Eh... Gracias. Ok. Vamos. No me ayudas, lo que sea. Oh, cabrón. Se... Se curó el güey. Tenemos regeneración. La carroza. Ok. Ok, look. I need you to do me a favor, now that you're not dying or nothing. I need you to drive this stiff over to my boss's club, the Diamond Panty. It's right here in Angleton. I gotta get something very important. Wait, listen. I gotta get back to my friends. We might have a way out of here. We found an old plane. We just need to find a few things to get it fixed. My boss is very well connected. You understand what I'm saying? Very well connected. I'm sure he could get your fuel, whatever you need for the plane. Just leave her in the car. I'll meet you in the club, alright? Come on. I gotta go. Ok. I'll meet you there. I'll be there. Yeah, boss. No, I'm driving her over right now, sir. Yeah, I'm on my way. Right. Hmm. Este wey está... Está en negocios turbios muy turbiales. Lleva el cuerpo al club. ¡Pero no se ni donde estoy! Ah, mira. No está tan lejos. Seguimos derecho y luego a la izquierda. Seguimos de frente por la interestatal y luego a la derecha. ¡Eh! No está muy lejos. Sí, fue más difícil llegar aquí a la pinche morgue, neta. Tienes toda la razón, dios. Espero que el vato no quiera la limucosa. Esa... ¡Ay, hijo de su puta madre! Hay un chingo de estos pendejos aquí. Cagando palo como tiempo. No pueden ser buenas personas. Y en vez de matar gente, creo que deberíamos matar zombies. ¡Ah! ¡Vamos a hacerla de pedo, güey! Es lo verga que el vato traiga misiones, güey. A ver, el dog está perdido. ¿Dónde estoy? A ver. ¿Por qué me mandas acá, güey? Yo quería ver el mapa. Gracias. Ah, no. Sí, vamos bien. En serio. O sea, yo en buen pedo quiero ir para allá. Bájate. Bájate. Ey, ey, estúpido. Bájate. Bájate. Bájate a la verga. Quítate. En serio, se tuvo que esperar el güey a que le quebran el vidrio para defenderse, güey. No pudo abrir la puerta y hacer que se cayera o algo. Pero bueno, ya. Pinches zombies, bájense, güey. Ya, se ve estacionable. Ya. Facilito y rapidísimo. Ahí está, ya. Estamos en un puticlub, pero no hay puticlub y no hay club. ¿Qué pedo? Uy. Esas bebidas me salvaron bastante la vida. Contra dos viejas locas de espada. Las autoridades reportan que las estaciones de cuarentena en Los Peritos están sucesivamente chipping y evacuando a los survivors de la enfermedad zombie. ¿Qué diablos? El secretario de defensa, el former general John Hemlock, dijo hoy que como una medida puramente preventiva, chipping es fuerte encorajado para todos en la población. ¿Qué? Muy bien. Entonces, ¿quieren que nos chippiemos? De ahí salió el meme de los chips 5G. Bueno, mames. Vamos en el episodio 4. Casi 4, güey. Y apenas fue el primer día, güey. Soy la mamada. Casi me acabo el pinche juego, güey. Obviamente estamos mandando la verga a todas las misiones secundarias, ¿no? Pero, pues, al chile... ¿A quién chingada le importan las misiones secundarias, güey? Y no, es que DOJ. Así vas a sacar el mejor final. No me interesa. Ok. Puta madre. ¿Cómo va a encontrar a alguien tan malo que va a esperar cuando una bomba se descarga? ¿No quieres salir de aquí, Gary? O sea. No me parece que tengo cualquier razón para vivir, por lo menos. Escucha. Dije que conocías una chica que parecía como esa chica. Annie. Dije que su nombre era Annie. Ahora, tal vez esa es la chica que está buscando. Entonces, ¿por qué no te trae y trae aquí? Y nos damos lo que quieras. Nos damos combustible para tu avión, tus amigos, lo que sea. No sé si puedo hacer eso para ella. Es algo personal. Bueno. No te dejo la gran bomba caer en la cabeza en la calle. Tengo que preguntar a mi boss si ella sabe de dónde se va. Ella parece que sabe mucho sobre ellos y dónde se quedan. Ok. Ok. No me dejad aquí. Pobrecito el gordo. ¿Cómo sufre? Lleva el ataúd al Diamond Party. ¿Otro? A ver. Aguántame. ¿Cuánto lleva la pinche grabación? A ver, aguanta. Mil años. Tiene... Ahí está, güey. La hora. Perfecto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio porque el chile está muy exquisito y todo. Pero los gameplays de esta madre son increíblemente largos, güey. No sé si los voy a tener que resubir o los episodios van a durar una hora todos porque el chile está muy interesante. Y las misiones son muy tardadas y muy largas y muy todo. Así es que... Que sea lo que tenga que pasar. Bueno, gente. Espero que se hayan entretenido, se hayan reído, se hayan estresado. Y nos vemos cuando vengan a subir videos. Saludos a todos. Mira. Tengo que agarrar carretera y hacer un desmadre. Aunque parece que no debo subir, güey. Debo pasar por debajo. ¿Quién sabe, güey? Y chequeamos después.